Se tratan temas importantes, son temas de actualidad. En este momento se está hablando incluso de temas vinculados con la unión concubinaria, con la reproducción asictida, temas que, digo, es bueno para el ejercicio de la profesión, estar a llornarse, estar al... ¿no? Y bueno, obviamente que tuvimos una concurrencia muy buena justamente por la importancia de los temas. Bueno, bien, intentamos elegirlos con la opinión de los colegas, se les consulta, ellos un poco, por lo menos las materias, nos orientan sobre qué tienen interés, y después intentamos buscar, invitar a profesores que puedan ser expertos en los temas. Estamos hablando de ser comunidades regionales, vienen profesionales de la región. Sí, tuvimos profesionales, tuvimos la asistencia profesionales de Canelones, de Las Piedras, Durazno, Montevideo, varios colegios del interior que acusaron recibo y concurrieron, así que sí. Bueno, y los de Florida, obviamente.